¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos nosotros, directo del fin de semana al hobby de YouTube. Pues para hablaros de lo que habéis dicho en la descripción del título del vídeo, las ventas de segunda mano hacen daño al mercado de los videojuegos, al menos del mercado de videojuegos que se compara con el resto de países de Europa, ¿de acuerdo? Tengo los datos de un estudio. Antes de nada deciros que esta mañana he ido a un mercado a comprar videojuegos, a mirar videojuegos con mi hijo, con mi mujer, a dar un paseo y hemos estado mirando en tiendas de segunda mano precios y honestamente los precios de segunda mano dan que pensar mucho, dan que pensar mucho porque cuando compre juegos nuevos pues a veces pierdes mucho dinero porque en el fondo vas a jugar a lo mismo aunque tenga esto de segunda mano como puesto como etiqueta, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que el ahorro es bastante considerable y doy fe de lo que vamos a hablar en este estudio porque lo he vivido yo esta mañana. Y yo esta mañana he ido a mirar, no he encontrado lo que buscaba, ¿vale? Esta es uno de los problemas del mercado de segunda mano, que si la cosa pues no está en el sitio donde lo buscas, el videojuego no está en el sitio donde lo buscas, pues te tendrás que espabilar para encontrarlo otra vez por otras plataformas, ¿de acuerdo? También en online se venden los videojuegos de segunda mano. Pero bueno, para hacer el video os traigo algunos ejemplos de los que tenía ahí por la estantería de videojuegos que yo he comprado en segunda mano, como por ejemplo Assassin's Creed que lo compré por 6,90 en su tiempo para Xbox 360 que venía de un precio de semi nuevo de 14,95. Luego compré en su momento para mi hijo varios juegos, el Transformer Devastation que me costó en su momento 12 euros. Este lo compré en tiendas CEX, este de aquí lo compré en tiendas GAME, ¿vale? Y este de aquí, Legor Marvel Superhéroes, tres cuartos de lo mismo, también lo compré en tiendas CEX y en su momento me costó no sé si 16 o 18 euros, porque era reciente el lanzamiento cuando lo compré y lo encontré mucho más barato, ¿vale? Y puedo poner más ejemplos que tengo por ahí por la estantería y por la otra, pero en el fondo, bueno, para que veáis, ¿no? Que desde la época de Xbox 360, pues yo vengo practicando esta práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces los profesionales del marketing sabemos que no merece la pena comprar por un producto o pagar por un producto más de un precio razonable, por un motivo muy sencillo, por la utilidad que le vas a dar al producto. En muchos casos, comprar videojuegos antiguos de segunda mano es lo más inteligente porque te sale muy bien de precio, pero en otros, como en mi caso, siendo padre, yo no sé si estos juegos le van a gustar a mi hijo y comprarlo nuevos, pues a veces es un desembolso muy grande, porque si tú piensas que esto vale 30 o 40 euros nuevo y esto igual, pues comprarlo por 12 y por 18, pues te estás ahorrando mucho dinero porque no sabes si realmente le vas a dar utilidad al juego. Otro caso es los juegos de third parties o los juegos nuevos que salen al mercado, que también tengo por ahí alguno, como tengo en este caso, pues, es el Grand Theft Auto, tengo el FIFA, tengo el, bueno, el Assassin's Creed y alguno que otro más, ok, y sobre todo los de Nintendo Switch, que todos son nuevos, pues estos videojuegos los compras porque son para ti, sabes que los vas a jugar y crees que, bueno, que le vas a dar una utilidad, con lo cual comprarlo de nuevas, pues no te duele tanto pagar esa cifra. Pero para todo lo demás, el mercado de la segunda mano, evidentemente, es que es muy recomendable porque es que te están dando el mismo producto a un tercio del precio, y en muchos casos, como eso acabo de poder demostrar. Entonces, claro, yo he recogido un estudio, un estudio oficial, un estudio que ha sacado, pues, la Auditra de Marketing GFK, la que se encarga de hacer los estudios para la Asociación Española del Videojuego, la EBI, y han hecho este estudio porque se querían preguntar el motivo por el cual en España, principalmente en España, el mercado del videojuego no crece al mismo ritmo que en el resto de países europeos. Y haciendo el estudio, un estudio que he visto en la revista Expansión, en su versión digital, que os dejaré por aquí, os lo dejaré en el enlace, se han dado cuenta que, después de haber hecho encuestas a más de 2.000 personas, habían hecho sus estudios de mercado, que el problema es la explicación a través de las ventas de segunda mano o el mercado de segunda mano de los títulos físicos para videoconsola que se pueden revender. Y hacen mucho hincapié en los títulos físicos para videoconsola, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que ellos han analizado, no han analizado el mundo del PC. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de este estudio han dado una cifra, una cifra maestra, cifrando que el tema del videojuego en segunda mano en España ya es el 15% de las ventas totales de un videojuego. Y esto hace que en países como en Alemania, Reino Unido y Francia, que estas ventas de segunda mano no se producen de la misma manera que en España, estos países puedan avanzar un poquito más rápido en el dentro del mundo de los videojuegos, siendo más atractivo para muchas desarrolladoras, que no España, que se queda un poco más atrasado por este mercado de segunda mano. Esto es exclusivo de España, de Europa, etcétera, etcétera. Este mercado de segunda mano es a nivel mundial. Lo que pasa es que la cultura latina, la que nosotros tenemos, siendo españoles, latinoamericanos, etcétera, etcétera, nos aboca a hacer este tipo de compras. Porque en otras culturas más, bueno, pues anglosajonas e incluso asiáticas, porque las culturas asiáticas esto lo tienen muy claro, por ejemplo, en Japón las cosas de segunda mano no tienen para nada salida, directamente no hay nada de segunda mano, porque un producto de segunda mano para ellos es como algo que tiene muy poco valor. ¿De acuerdo? En muchos casos, hablando de películas, DVDs, videojuegos, que habrá otros sectores que sí, ventas de coches de segunda mano, etcétera, etcétera, que eso es un valor muy grande. Pero para estos tipos de compra, música, cuando había los CDs, las películas de Blu-ray, DVD, los videojuegos, los aparatos electrónicos, incluso a ellos en Japón y en Asia en general, en principio les da mucha tirria comprar estos productos de segunda mano. Cosa que en Europa y en España y en países latinoamericanos está la orden del día, porque es algo que a nosotros no nos importa. ¿De acuerdo? Comprar algo de una tercera persona, como ha podido ser mi caso, con estos videojuegos que os pongo de ejemplo. ¿Ok? Entonces, claro, el estudio, que tengo aquí toda la información, dice lo siguiente, con palabras textuales, de Jorge Nicolás, que es el Entertainment Senior Business Manager de GFK, que es la auditora de marketing. Este señor dice, literalmente, que la segunda mano de videojuegos siempre ha existido en España, promovida por cadenas especializadas como Game o por Media Markt. Yo, por ejemplo, en Game ya os he dicho que compré este juego, ¿de acuerdo? Pero lo que dice es que en este estudio es que hay que sumarle la cadena británica de intercambio de ocios digital CECS, que con 60 establecimientos repartidos por todo el país ha hecho un gran despliegue, ¿de acuerdo? de este tipo de ventas. Al igual que plataformas como Wallapop y Vivo y sitios web como WacatWiki, WacatApp, Nolotire y todo colección, ¿de acuerdo? Aparte de eBay. Entonces yo, por ejemplo, de CECS tengo estos dos y alguno que otro más que tengo por esta estantería, pero bueno, en el fondo he cogido este muestra representativa de este tengo Game y sí que es verdad lo que dice el estudio porque es que coincide plenamente con lo que he hecho yo. De hecho, esta mañana hemos pasado nosotros por un mercado a mirar videojuegos y no he encontrado el que buscaba que lo he tenido que acabar comprando en Amazon que ya os contaré porque esto me puede dar para otro vídeo, ¿de acuerdo? Y el tema es que estos videojuegos como bien dice el artículo de este señor, de este informe, de este estudio es que concuerda perfectamente con mi experiencia de compra como consumidor por lo tanto puedo dar hasta fe yo mismo de que esto es cierto, ¿de acuerdo? Y quiero que vosotros en los comentarios también me pongáis si compráis en estas tiendas CX, Game, MediaMarkt o por ejemplo aquí también hay unas tiendas de segunda mano que hay en toda España, ¿de acuerdo? Cash Converters, etcétera, etcétera y entonces ponerme en los comentarios si vosotros compráis en esas tiendas regularmente, qué tipo de videojuegos, si son videojuegos nuevos que esperáis a que alguien lo ponga en segunda mano, si son videojuegos que ya llevan dentro de un mercado, si son videojuegos de colección porque también dentro de este estudio hacen un apartado específico aunque no es tan claro al respecto de las ventas de videojuegos sino que hablan del coleccionismo en España el coleccionismo está nada regulado se puede comprar en miles de tiendas no como en el Reino Unido etcétera, etcétera y eso hace que la industria del videojuego tenga una gran salud porque todo el mundo está jugando a videojuegos pero por otro lado como decimos con estos juegos de segunda mano lo que pasa es que las empresas fabricantes las distribuidoras y sobre todo los comercios de venta de videojuego nuevo pierdan dinero ¿por qué? porque hay un 15% del pastel que es un pastel muy importante recordar que las ventas de videojuegos ya es la primera industria de entretenimiento en Europa y en el mundo y también en España con lo cual tenemos que tener en cuenta que aquí se están yendo varios miles de millones de euros a nivel mundial y probablemente varios millones de euros a nivel estatal a la hora de las ventas de este tipo de videojuegos en estas tiendas ¿ok? entonces claro este tipo de informes los cuales nos abren los ojos y nos dicen no es que la segunda mano en España es muy importante pone de manifiesto una segunda cosa que sale dentro del informe que es que en este estudio las empresas desarrolladoras de videojuegos para videoconsola repito para videoconsola ya han dejado de ver el tema aquel de la piratería como su principal competidor porque ya la piratería por términos X términos Y en videoconsola hace mucho tiempo que desapareció o si hay hay muy poca por no decir que es imposible prácticamente piratear una consola ¿de acuerdo? pero ahora lo han puesto en el número uno el tema de la reventa como su principal entre comillas enemigo ¿por qué? porque en el fondo les quitan muchas ventas que es lo que estamos viendo en el vídeo de hoy de producto original os repito que si yo hubiera comprado por ejemplo estos juegos porque Assassin's Creed ya lo compré una vez ya había pasado mucho tiempo honestamente este sería un caso diferente más de coleccionismo por decirlo de alguna manera pero estos dos juegos por ejemplo este a 12 y este a 18 haberlos comprado nuevos estuviera supuesto unos 29-40 euros y estuviera supuesto 29-40 euros también nuevos de trinca en una tienda que pierde su margen un distribuidor que deja de vender una copia nueva como es en este caso Warner Bros. Games o Activision en el caso de Transporte de Transformer y claro este es el principal problema que surge de esta situación en la cual en España como bien dice el estudio el 15% de la gente compra en el mercado de segunda mano el videojuego físico para videoconsola cosa que se puede ampliar a otros países de América Latina también porque esto es una cultura muy latina teniendo en cuenta los datos del estudio los cuales dicen que en Europa Francia Alemania y el Reino Unido que es donde ellos han comparado todo esto es muchísimo menor de acuerdo mucho más residual y no llega ni por asomo al 15% de las ventas bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he explicado que con datos encima de la mesa el videojuego de segunda mano se está convirtiendo en el mayor dolor de cabeza de las grandes fabricantes de videoconsolas y videojuegos debido a que ellos están perdiendo dinero de ventas de producto nuevo hemos hablado del videojuego pero esto sería empleable también a la venta de videoconsolas el mercado de venta de segunda mano de videoconsolas de acuerdo pero como solo el estudio habla de la venta de videojuegos me centro solo en eso esperaré si algún día sacan algún informe o algún estudio de la venta de videoconsolas de segunda mano que sería igual o más interesante que este y ellos señalan con el dedo pues a los principales actores de este sector los cuales coinciden plenamente con donde yo compro que es en tiendas game en tiendas techs en cash converters de acuerdo sitios en los cuales la segunda mano es su negocio su modo de vida y donde la gente tanto compra como vende porque recordad que yo en este canal acabo de deciros que yo compro muchos videojuegos de segunda mano sobre todo para mi hijo los que utilizo de colección pero también sabéis de vídeos anteriores en mi canal que yo también aprovecho mucho la segunda mano porque es la mejor manera de recuperar tu dinero lo más rápido posible y os lo he dicho en tres ocasiones pero recordad las que me vienen a la mente fueron el Pokémon el Pokémon para Nintendo Switch de acuerdo y el FIFA para Nintendo Switch unos videojuegos que cuando los compré prácticamente a las 24-48 horas habiéndolos probado viendo que no era lo que yo esperaba porque no me acababa de convencer rápidamente fui a una tienda a venderlo en el mercado de segunda mano y prácticamente lo único que perdí fueron 7-8 euros de un día para otro habiéndolo comprado en Amazon y habiéndolo vendido en estas tiendas con lo cual entramos todos dentro de este mercado yo el primero y tenemos que ser conscientes de esta situación la cual es completamente legal la cual es completamente natural la cual no creo que haga tanto daño como parece en estos sistemas o en estos estudios pero claro las empresas que fabrican estos videojuegos al fin y al cabo que son las que fabrican y venden son las que se quejan debido a que no venden tanto y esto es algo objetivo porque el 15% de las ventas totales en el fondo son muchas ok pues hasta aquí el vídeo de hoy yo para mañana os traeré otro vídeo tanto más interesante que este en el cual no separemos de esta locura de youtube la cual está dividida entre más y gaiters que a veces no os dejan ver la realidad hasta mañana en el cual no separemos